Hola amiguitos y amigos de nuevo video de Supermico Perú Viajes Esta es la última parte de los paseos turísticos de Cajamarca y el día de hoy nos encontramos aquí en la iglesia de Belén Amiguitos y vamos a descubrir que tiene interesante esta iglesia que tiene sorprendente, así que amiguitos si quieren venir, acompáñenlos Estamos aquí en la iglesia de Belén Amigos, miren como ahí esta Jesús crucificado amigos Amigos, increíble Miren amigos, ahí hay ángeles, dioses La Virgen Miren amigos, ahí es donde Jesús está que carga la cruz Amigos Amiguitos, estamos aquí en la iglesia de Belén Y bueno, les cuento que por aquí, eso brillante que ven en los muñecos Es oro amigos Y por eso le pongo unas cuerdas para que, para no permitir el acceso amigos Vean, todo está increíble Bonito Pueden visitar con su familia Amiguitos podemos observar arriba en la cúpula que hay muchas formas ¿Van amiguitos? Y lo que me han contado es que hay ocho niños que son los ángeles que cuidan la iglesia Amigos Vean amigos, todo está hermoso Vamos al siguiente museo Amiguitos Amiguitos, amiguitos, ahí hay otro museo Ahí Vamos a entrar El templo ceremonial de Guacalú El color amarillo y rojo Y la iconografía o diseño de las paletas Y con esto hacían ritos ceremoniales en el templo ceremonial de Guacalú Aquí tenemos una figura Una cerámica Una cerámica Una cerámica En forma de chinoya Con el ruso de asapuente O hace estribos Incluencia de otra cultura para en este tiempo con la cultura cajamarca Moche o moche ¿Verdad? Eso no es característico de la cultura cajamarca Amiguitos Amiguitos, estos son botellas con estribos Amiguitos, ven Aquí más imágenes como tu cajamarca Por ahí amigos, miren Amiguitos, miren esa es la tumba del bebé con goliar de cricola Amiguitos, así comían con sus platos y con esas cucharas Amigos Amiguitos A los muertos que tenían mucha Alergia de élite Amiguitos Todo esto es oro Miren Así les dejaba Amigos, este es un collar de oro Y este es una botella Con unas estribas Con representación de ese pie de un jaguar Estas son jarras con diseños Miren Ven, todo increíble Si enterraban Así lo encontraron Aquí es donde Estían sus telas Amigos Este es como botellas Dijes Cuentas Más ¿Qué es? Son fragmentos con cerámica Amigos, así todo Todo Increíble Amigos Increíble Miren Así lo encontraron Eso Amigos, increíble Miren amigos ¿Verdad amigos esto? Esto también encontraron Es una figurina de oro Femenina Ahí hay unas miniaturas de tupo de plata ¿Verdad amigos? ¿Verdad amigos? ¿Verdad amigos? ¿Verdad amigos? Como caracolas Como caracolas Miren Porque veo una caracola gigante Y así lo encontraron Miren En esa imagen De ahí arriba ¿Verdad? Amigos Ven Así lo encontraron Amigos Ven Amiguitos Esa es una corona de oro Con representación de cada Las humanas talladas Y abajo hay una botella Con aso estribo Con representación de ave ¿Ven? Amiguitos Esa es como una corona de oro Aquí es una nariguera Estos son pendientes de oro Y esta es otra nariguera Amigos Les cuento que esta corona de ahí Está con diseños de cinco rocios felinos Mira es impresionante Amiguitos Estos son orejeras de oro Amigos Aquí podemos observar Una cerámica inca Y ahí Un fragmento De cerámica inca Y otro fragmento De cerámica chimú Amiguitos Estos son vasos Es un vaso del estilo Tihuanoco Amigos Amiguitos Aquí podemos encontrar Huacos Amigos ¿Ven? Increíble Amigos Esta es la sala La sala ¿Qué se siente? Amigos Estamos encontrando Esto Amiguitos Estas son las esculturas Amigos 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 Él es Don Andrés O Andrés Ceballos De la Fuente Amigos Él fue que Él fue el que remodeló La iglesia de Belén Y lo podemos encontrar Esta es la merienda Esas son las pinturas Con las que pintaban Los dibujos Amigos Él quería representar En sus dibujos Todos los trabajos Que hacía en Cajamar Como estos dibujos ¿Ven? Todo Amigos Amiguitos Esas son mujeres Cajamarquinas Subiendo Amigos Esas son Como 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 Son En un bar Amigos Esa es Jesús Perdón Ahí está Jesús Ven Cuando Ya se muerto Y ahí es donde Jesús Ya está Ya Ya Resucitó Amiguitos Esa es la matanza De los campesinos Por la lucha De las tierras Acá Aquí Amiguitos Esa es una fiesta Democrática Y por último Esa es Una mujer Indígena Que está Protegiendo Su bebé Amiguitos Ahora me voy a ir A la cuarta De las cartas Así que Acá Amiguitos Ahora sí Nos invitamos En la cuarta De las cartas Así que Acá Acá Amiguitos Así mataron Al inca Atahualpa Lo quemaron Vivo Y después Con un cortel Lo ahogaron Lo ahogaron Amiguitos Esa es la cuarta De rescate Vamos a entrar Amigos Miren Amigos Este es El vano Original Reabierto En 1986 16 Un puente Amigos Se escuchó el himno Se escuchó el himno De Perú Amigos En ese cuarto Ese cuarto Es el cuarto de rescate Ahí mataron A Atahualpa Ven Ven Bueno El inca Atahualpa Para no morir Él les ofreció Plata Y oro Entonces levantó Y hasta donde estaba Su mano La cantidad Esa es la cantidad De plata Y oro Pero los españoles Cuando lo recibieron Pero igual lo mataron Amigos Miren como Los indios No tenían armas Los españoles Llegaron a su tierra Y tenían armas Y por eso Todos los indios Se murieron sin armas Y los españoles Ganaron Amiguitos Así fue la visita Del cuarto de rescate No olviden Venir a la casa En Cajamarca No olviden Suscribirse Darle like Y no olviden La campanita Así que Adiós Amiguitos Así fue mi visita En Cajamarca He conocido Muchos lugares Este cuarto día Ya nos vamos a ir a casa A nuestra casita Así que amiguitos Nos vemos Y suscríbanse Para más viajes Adiós Y suscríbanse Y suscríbanse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!